Colito, hay un plan de forestación, creo que es los comerciantes de la avenida, la municipalidad. Bueno, contame un poquitito de dónde arranca, qué consta, cuántos árboles, cómo es la movida. Bueno, una muy buena idea, buen día para todos. Buen día, Colo. Una muy buena movida que hacen junto de la Asociación de Comerciantes de Cristóbulo del Valle con la municipalidad de plantar árboles. Y van a comenzar desde el Puente Negro hasta Avenida Galicia, en esta primera estanda, de 70 árboles y darle un poco más de sombra y oxigenación, más que nada, a esta avenida que es la más comercial que tiene la ciudad de Santa Fe. Vamos a escuchar a Marcelo, quien es parte del sector de comunicación, justamente de la CAP, que cuenta sobre esto y después se va a extender hacia el norte durante, o por lo menos van a permanecer por toda la avenida de Cristóbulo del Valle. Escuchamos a Marcelo que esto decía hoy, justamente con este plan que comienza, o ya comenzó hace minutos, nada más. Este es un plan de forestación que estamos llevando a cabo con la municipalidad de Santa Fe. La idea es dotar a la avenida de más espacio verde, de más sombra, que es una complicación que tenemos sobre todo en verano. Nos parece que en una ciudad como Santa Fe, que tiene tantos problemas de absorción del agua, que ha tenido problemas de inundación, contar con espacios verdes, con árboles, es muy importante. Se hizo un relevamiento de toda el área de Aristóbulo del Valle, los espacios verdes, potables, digamos, para la plantación. Y bueno, ahora se va a empezar con una plantación de aproximadamente, son unos 70 árboles, en esta primera etapa desde el Puente Negro hasta Avenida Galicia, pero la idea es continuar hacia el norte. Tenemos una gran densidad comercial, hasta, te diría, Rizzo, Javier de la Rosa. En esa parte, bueno, lo bueno es que el cantero central está muy bien forestado. Ahora estamos avanzando en lo que es un poco de una poda, digamos, para podar y darle un poquito más de altura, así no molesta y no dañan los camiones que pasan. También la gente lo puede utilizar para caminar. La idea es plantar todo lo que es árboles del lado este o este de la avenida, y también avanzar en algunas perpendiculares que vemos que tienen espacio verde, que tiene tierra y césped, pero que hasta el momento no tienen ningún árbol. La idea es, en esta primera etapa, plantar en donde haya un cuadrado, para ser bastante específico, un cuadrado, un rectángulo verde con tierra, sin tocar la vereda, acá no se interviene ninguna vereda, no se rompe ninguna vereda, sino que donde hay un espacio verde se planta, y es muy importante que son árboles autóctonos, son árboles que no echan raíces, que no van a levantar vereda el día de mañana, y además son árboles de copa alta, es decir, que no van a tapar lo que es la cartelería del comercio, ni la vidrera, sino por el contrario, lo que va a hacer es dotar al comercio el día de mañana de sombra, a largo plazo, porque los tiempos de crecimiento son considerables, a largo plazo también lo que produce es que los comerciantes no tengan que invertir, por ejemplo, en el armado de toldos o en la compra de toldos, sino que con los árboles, sobre todo los que están en el lado este de la avenida, cuando baja el sol es muy fuerte, el sol como pega en el verano, con estos árboles va a ser mucho más agradable caminar la avenida a la tarde y a la mañana.